Saludos terrícolas chilenos, les habla Piccolo Daimau, ya me han dicho que el problema es histórico, de mucho antes de que Chile llevara a cabo este movimiento, pues ha llegado el momento en que todos debemos alzar las manos para ser la Genkidama más grande que se haya visto. Escuchenme todos, les habla Goku, una fuerza extraña está poniendo en peligro la vida de los habitantes de Chile. Estamos en guerra. Quería pedirles un poco de su energía, solo tienen que levantar sus manos, ¡vamos, levanten las manos! Hola amigos chilenos, soy Gohan, tiene razón el señor Piccolo, esta tiene que ser la Genkidama más grande de la historia, ¡levanten sus manos! Hola amigos, les habla el Supremo Kaiosama, yo como ser supremo, mi deber es también ayudarlos, ¡levanten sus manos! ¡Vamos, levanten sus manos! Solo ustedes podrán salvar a Chile de tan abominable enemigo, ¡denle toda su energía al señor Goku! ¡La Genkidama es nuestra única salida! ¡Ríndanse! Ese mono Saiyajin no los ayudará en nada, ¡es una basura! ¡Qué desgraciados son! ¡Es una lástima! ¡Los esfuerzos de Chile serán en vano! ¡Eso es chilenos! ¡Levanten sus manos! ¡Está llegando la energía, ¡es una Genkidama extraordinaria! ¡Sí! ¡Está llegando! ¡Un poco más y estará completa! ¡Atiendan al llamado chilenos! ¡Necesitamos más jóvenes para hacer esta Genkidama la más grande que se haya visto! ¡Resistan un poco! ¡Resistan un poco más chilenos! ¿Goku? ¿Creeó esa gran bola de energía? ¿Pero de dónde sacó tanto poder para crearla? ¡Mírala bien! ¡Esta es toda la energía de Chile! ¡Aaaaaaah! ¿Qué? ¿Acaso los chilenos no parecían? ¡La muerdito Saiyajin lo hizo otra vez! ¡Lo logramos! Gracias a ustedes, amigos chilenos, nunca se rindan, porque la unión que han hecho se ve reflejada en esta energía. ¡Sigan así, y arriba chilenos! ¡Aaah! 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 ¡En la calle, damuy la coche, tu madre! ¡Aaah! CC por Antarctica Films Argentina